A pedido de todas las fangirls del canal, hoy analizaremos todos los niveles de poder de las personas que consumen el famoso platillo huevito con katsu. Advertencia, este video está basado en los datos oficiales del anime. Si eres una persona que no tolera los spoilers, la recomendación ideal es que no veas este material. Para que el ser humano mantenga una salud vigorosa, necesita un sinfín de nutrientes. Desde hace un tiempo se ha descubierto que mezclando el huevito con el katsu, forma unas extrañas proteínas capaces de mutar a un ser humano. Gracias a esto, la persona empieza a poseer una superfuerza y una gran agilidad. Si el individuo comienza a implementar esta espectacular receta en su dieta y lo acompaña con grandes rutinas de ejercicio, provoca que este humano adquiera un mega power up que le permitiría volar. Si la persona empieza solo a consumir este plato por el resto de su vida, por 40 años, su cuerpo muta de forma extraña, se pierde la humanidad para así alcanzar el tan ansiado despertar espiritual. Ahora es cuando se comienza a entender la importancia de las proteínas en la alimentación, a la vez de la vitalidad azucarada que posee el katsu. El siguiente síntoma del despertar espiritual es la activación del tercer ojo. Ahora podrás ver todas las vidas pasadas de las gallinas que han creado esos magníficos huevos, a la vez de comunicarse con la sustancia primigenia rojiza que posee el platillo ancestral. La siguiente evolución es la completa transformación hacia un nuevo ser vivo. Adquirirás poderosas alas, músculos de ave, garras más afiladas que los cuchillos que lanzaba Dio y lo principal, podrás crear tus propios huevos, a la vez que el katsu. Esto es lo máximo en la cadena alimenticia. No hay más. Has superado todos los límites establecidos. Así es como finaliza este video dietético. Recuerda consumir adecuadamente todos los nutrientes que el cuerpo necesita, tanto las proteínas como los carbohidratos. No olvides combinar esto con intensos ejercicios anaeróbicos o aeróbicos si deseas bajar de peso. Pronto, algunas rutinas para bajar esos kilos extra a tu waifu. Recuerda nuestro trato de Ultratumba, las redes sociales y el Patreon. Nos vemos dentro de un breve tiempo. Deja la vida sedentaria. Consume huevos con katsu. Bye. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.